Tras su exitoso regreso a la escena musical en los 90 por tour, parece que era el empujón que el Itzy necesitaba para revivir su carrera y conseguir de nuevo el éxito que hace unos ayeres la colocó como una de las estrellas más representativas de la escena. Y ahora lo hará en la pantalla chica, pues protagonizará el nuevo melodrama de Telemundo llamado Al otro lado del muro, dicho melodrama narrará la historia de dos mujeres que cruzan la frontera de México a Estados Unidos con la finalidad de rehacer sus vidas. Fue la cantante compartirá créditos con Marjorie de Sousa, quien interpretará a la otra heroína de la serie. La verdad me siento muy feliz, afortunada y agradecida con Telemundo por creer en mí una vez más, por encabezar una historia tan importante. Para todos los inmigrantes de este país, es una historia llena de verdad, de personajes reales. La gente se va identificando mucho con la historia. Esta es la sorpresa que les tenía al otro lado del muro, será la historia que estaré protagonizando en mi casa Telemundo, interpretando a Elisa Romero. Gracias a todos por su apoyo incondicional, los quiero mucho, fueron las palabras de Litsy ante este nuevo proyecto, pues considera que el personaje de Elisa Romero es todo un reto, además de que ahora sí podrá disfrutar de su redisidencia en Miami. Por fin voy a estar varios meses en mi casa en Miami, que es donde resido desde hace 5 años, pero por tantos viajes no he tenido la oportunidad en el último año de estar en mi casa. Y cada vez que comienzo un proyecto con ellos, me sorprendo de las nuevas propuestas en historias, en imagen, en calidad general. Aún no se tiene la fecha del estreno, pero se sabe que Telemundo la planea posicionar en un horario estelar. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.